¿Qué es la venta del exterior? ¿Qué es la continuidad de quienes le venden al exterior? Porque quien aprende de un mercado o aprende de un producto en el mundo para vender, sin duda tiene un conocimiento muy importante. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es apoyar a ese emprendedor o a ese empresario que tomó la decisión de exportar y no lo volvió a hacer. Ahí hay un primer aspecto que es muy importante y sobre quien hay que focalizar en las tareas. ¿Por qué no lo vuelve a hacer? Porque las dificultades logísticas o los altos costos le impiden darle continuidad a sus productos. Porque la inestabilidad en sus propios costos hace que le sea más difícil mantener homogéneamente el precio de su producto en el exterior. Entonces, volvemos al punto de que las facilidades logísticas, las facilidades de transporte, de almacenamiento, de manejo del frío, las autorizaciones que tienen que tener en los puertos esos productos para poder salir al exterior, especialmente inspecciones que tienen que ver con narcóticos, inspecciones que tienen que ver con temas fitosanitarios, son muy importantes. En México, por ejemplo, que es el principal abastecedor de productos frescos para los Estados Unidos, de cada 10 contenedores se inspecciona un solo contenedor. En Colombia se siguen inspeccionando la totalidad de los contenedores. Y nadie puede decir que México no sea un país exportador también de productos, de drogas ilícitas como tristemente el futuro de Colombia. Entonces, pues esos todos son temas de carácter logístico que son fundamentales. Bueno, Colombia en Emprendimiento es líder en América Latina y esto digo es muy importante. Por ejemplo, el emprendimiento juvenil es clave. Ahora vamos a empezar con el Banco Interamericano de Desarrollo, un trabajo para brindar apoyo a emprendimientos de jóvenes con escasos recursos. Porque efectivamente, entre las buenas ideas y los buenos proyectos, la creatividad de nuestros jóvenes a veces se ve frustrada porque no hay un buen clima que los acompañe. Hay que, digamos, el emprendimiento es como los clústeres. En el emprendimiento el emprendedor nace. El emprendedor lo que hay que hacer es darle un hábitat propicio, darle unas condiciones propicias para que pueda desarrollar su creatividad y su condición de emprendedor. Vamos a mostrar, por ejemplo, ahora en Cartagena, en nuestro congreso, que va a ser el jueves primero y dos de septiembre, vamos a mostrar emprendimientos espectaculares. Emprendedores que están haciendo incluso cosas de tecnología. Una empresa que se llama Sequoia, que está exportando satélites para dar soluciones climatológicas a países como Chile, Perú, Bolivia, en América Latina. Entonces, sí es posible que el talento de estos emprendedores tenga reconocimiento, pero hay que acompañarlos precisamente para evitar su desaparición. Hay un emprendimiento por necesidad, pero es un emprendimiento que no es exclusivamente como última alternativa. Es que se despierta una chispa en quien no tiene otras alternativas y encuentra que él, que viene de una cultura de la empleomanía, que es lo que ha visto en sus padres. Colombia es un país muy vinculado en su actividad económica al empleo y a tener un empleo. Y ese ha sido siempre como la mira de un joven que sale de la universidad. Lo que sería importante y lo que se quiere promover es que efectivamente cada vez sea menos dependiente el ingreso económico de un joven o que tenga como alternativa mirar también emprendimientos. Especialmente porque hay emprendimientos de bajo costo donde lo que se premia es el talento de las personas, lo cual lo tenemos absolutamente evidenciado. Pero también tenemos la convicción de que el emprendedor es una persona que tiene una calidad especial, que es creativo, que toma riesgos. Por eso nos preocupa tanto que la propia estabilidad del país a veces se convierte en una dificultad para el emprendimiento porque no somos buenos tomadores de riesgos. Países como Chile, como Perú, que han tenido estanflaciones, revoluciones, golpes de Estado, inestabilidad en su economía, le queda más fácil tomar riesgos, hacer renuncios, tomar decisiones de hacia qué sectores le apuesta porque su condición de inestabilidad hace que le sea más fácil tomar riesgos. En el caso nuestro, por fortuna, hemos tenido mucha estabilidad a lo largo de nuestra historia y eso hace que siempre para tomar un riesgo lo pensemos dos veces.